Vive lento y muere igual Vive mañana Pero no te quejes al final Como es tradición Y si sabes amar a tus padres Llegas tarde Pero yo amo tu libertad Como es tradición Los miro desde lejos Con todos sus complejos Estudiando en fiesta Sacan o licenciados Vive lento y muere igual Dime mañana, pero no te quejes al final Como es tradición, y si sabes amar a tus padres Llegas tarde, pero yo amo tu libertad Como es tradición Dime mañana, pero yo amo tu libertad